Vamos a hablar de un senador que se llama Martín Lustó y Silvina Martínez tiene una investigación muy interesante, por allí los senadores aquí presentes no lo conocen. ¿De qué se trata Silvina? Bueno, mirá, le hicieron una denuncia a Martín Lustó y a Emiliano Giacobitti en la Oficina Anticorrupción por posible conflicto de interés. ¿Por qué? Porque Emiliano Giacobitti y Lustó son socios, acá está, de una empresa que se encarga en comercial diversos informes de economía a el Congreso de la Nación. Esto es la denuncia a través de la consultora que poseen, que se llama LSGSA. Bueno, la Oficina Anticorrupción efectivamente comprobó que son socios de esta empresa y que esta empresa es proveedora del Estado. Lo que dice la Oficina Anticorrupción es que nadie puede ser proveedor del Estado por sí o por una tercera persona teniendo un puesto en el Estado, ya sea como en el Poder Legislativo, Judicial o en el Estado de Administración Pública Nacional. Impresionante, una gran novedad. Yo no lo había escuchado en ningún lado, es un anticipo de Silvina. O sea, se trata de una empresa que le vende servicios al Estado, cuyo propietario en sociedad con el 60% es nada menos que el senador Martín Lustó. Y miren, esto es de Manuel, acá lo tienen a Giacobitti, el administrador de los fondos de la UBA, vicerrector, diputado de la UCR, muy amigo de Martín Lustó. Comparten muchos temas afines. Y fíjense, esto es súper de Manuel, Operador 1, Operador 2. Bueno, estamos con Emiliano Giacobitti. ¿Cuándo cierra la UBA? Bueno, y acá empieza a llorar de que están pasando hambre, etcétera, de que no les alcanza la plata en la UBA. Y miren dónde está Giacobitti ahora. En sus redes sociales, Giacobitti tuiteó y posteó en Instagram también imágenes de la marcha, casi como si estuviera ahí. No dice que estaba ahí, pero pareciera... Daba la sensación. Defensa de la educación pública, marcha, fero, es igual, el tipo está ahí. Sí, sí, claro. Recomprometido, ¿no? Exacto, muy comprometido. Salvo que ese compromiso lo tenía desde abajo de una palmera en Maya. Bueno, cada uno se compromete desde donde pueda. ¿De dónde tuiteó Emiliano Giacobitti? ¿Podemos ver la primera imagen? Tenemos distintas imágenes. Ahí está en un restaurante, así el típico diner estadounidense, Big King, en el inicio de South Beach. Acabando la buena hamburguesa. Y en South Beach, la zona más cara de Miami, ahí está comiéndose una hamburguesa, descansando con su pareja en Miami. Y atención con el dato, que no es menor, porque acá lo tenemos viajando en Primera de American Airlines. Esto fue ayer. ¿No viajó por aerolíneas? No viajó por aerolíneas, la línea de bandera, la soberanía aérea, etcétera. Sí, bueno. Muchos, muchos funcionarios no quieren viajar por aerolíneas porque tienen miedo que le filtren información de sus vuelos. Sí. No fue lo que ocurrió ahora. Nosotros tenemos ojos por todos lados. Esta es la clase ejecutiva de American Airlines. Esto es el vuelo 931 a bordo anoche. A las 9 de la noche llegó a las 7 de la mañana de hoy a El Celsa. Ah, está fresquito, fresquito. Fresquito, fresquito. Él viaja con gorrito como para tratar de pasar desapercibido. Igual no es un delito. Es una persona. No, pues no, esto tiene derecho a viajar a donde quiera. Yo pensé que iba a estar en la marcha, ¿no? No, no, no.